Estamos bajo la organización de la renovación de los directivos de los consejos barriales de Porto Viejo. Como ustedes tienen conocimiento, hay 71 consejos barriales, pero uno no participa, lo hizo la vez anterior, igual ahora. Entonces son 70 consejos barriales en la parte urbana del canto de Porto Viejo y posteriormente también se llevará a efecto la elección de los consejos barriales urbanos, de las nueve parroquias urbanas del canto de Porto Viejo. Pero ya eso quiero manifestar lo siguiente, a dar una especie de guía de lo que estamos haciendo. Una vez que quedó conformado o estructurado el Consejo Cantonal Electoral que por delegación del señor alcalde estoy presidiendo, ya teníamos también la delegación del concejal que iba a formar parte de este Consejo Cantonal Electoral, que es el doctor Nilo Farfán, Nilo Farfán, concejal del canto. Hoy nos acompaña la concejal Estelita Macías, quien es alterna del concejal Nilo Farfán y así lo establece el reglamento y la ordenanza y la ley. En ausencia del principal, actuará el alterno. Tenemos en la Secretaría también la delegación por parte del concejal principal al alterno para actuar en la sesión permanente que estamos desde hace varios días. Ahí también en una asamblea cantonal se eligió al delegado de la ciudadanía que ahora no nos puede acompañar, Edgar García, no nos puede acompañar porque está delicado en salud, recién superó hace unos días y está en descanso, en cama, todo el día. Esperamos que en el próximo día ya esté con vosotros. Este proceso viene organizándose desde hace varios meses. Yo estimo que aproximadamente unos seis meses bajo la conducción del licenciado José Picos, que nos acompaña también en la mesa directiva. Él es nuestro director de participación ciudadana, Edgar Cantonal. Tenemos al lado derecho, al abogado Mesa, quien es nuestro secretario del consejo cantonal, electoral. O sea, hay una estructura que viene trabajando desde hace algún tiempo atrás. Hay un equipo técnico soportado por profesionales que tienen experiencias en este tipo de procesos y de proyectos.